El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, exhortó al Poder Legislativo a reiterar la solicitud ante la Organización de Estados Americanos para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Venezuela. Florido destacó que debe ser el Parlamento quien debe solicitarle a la OEA que se aplique esta medida para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la mayoría de los legisladores el 23 de octubre de 2016 y que de una vez por todas se nombre la figura del buen oficiante para el país. Además indicó que en Venezuela no se está produciendo el diálogo político y conforme al artículo 20 de la Carta Democrática se debe avanzar en su aplicación. Considera que en el país se rompió el hilo constitucional y se amenaza con ilegalizar los partidos. Días atrás el defensor del pueblo Tarek William Saab declaró que la propuesta de activar este mecanismo contra Venezuela es una amenaza y una posición extremista y radical contra el proceso de diálogo en el país. Desde nuestra plataforma multimedia Marianela Maurera, Notiminuto.